Ok amigos, ya estamos en su programa Ritmo, Tradición y Sabor y tenemos unos invitados muy especiales. Estamos con Ricitas Show, esta gran empresa aquí en la ciudad de Arequipa. Estamos con Teresita y Estefany. ¿Cómo estás Teresa? Muy buenas. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes en este día. Y bueno, vengo a presentarles algo de lo que hago, un poco de mi trabajo, que es muy profesional, muy educativo para los niños de Arequipa. Claro que sí, tu saludo Estefany, ¿cómo estás? Buenas días. Hola Miguelito, ¿cómo están? ¿Cómo están todos allá en casa? Ok, estamos felices de tenerlas acá. Vamos a conversar un poquito más Teresita de cómo empezó así tu empresa, Ricitas Show. ¿Cuánto tiempo tienes tú con tu empresa? Ya tenemos 5 años que estamos trabajando con Ricitas Show. Hace 13 años decidí incursionar en este mundo de la animación, pero por los estudios tuve que dejarlo. Yo soy maestra de educación inicial, mi segunda carrera es animación infantil, lo considero así porque es muy importante para mí hacerlo. Hace 5 años que retomé con Ricitas Show. Claro, sí, ¿cómo fue para formar esta gran empresa que tú tienes? ¿Cómo te nació ese cariño por los niños? Porque hay que tener un cariño especial hacia los niños. Exacto, demasiado cariño, paciencia, sobre todo vocación y amor por ellos, porque todo nace a partir de mi carrera. Soy maestra inicial y trabajo con ellos desde los 2 años, son chiquititos. Y bueno, desde ahí empezó a hacer esto, decidí retomarlo y hoy en día ya son 5 años que no paramos. Estamos renovando muchas cosas, muchos juegos. Nuestros shows son en base educativos para ellos y de manera lúdica, ¿no? Aprenden jugando, se divierten, bailan, cantan y se muestran felices tal cual, ¿no? Eso queremos de nuestros niños cuando vamos a los eventos. Claro que sí, por supuesto. En todos los eventos que tú vas, ¿qué es lo que puedes ofrecer? ¿Qué es lo que tienes en el paquete que tú ofres? Ofrecemos distintos paquetes, ¿no? Nosotros trabajamos de acuerdo al gusto del cliente para empezar, ¿no? Primero que nada, si nos piden solo Dalina, solo animadora, me presento yo. Siempre llevamos operadora de sonido, equipo de sonido. También nos pueden pedir los paquetes que son con muñecos, con bailarinas. O nos pueden pedir también lo que es el cuentacuentos. En realidad nuestro show tiene cuentacuentos, tiene títeres, tiene dinámicas interactivas, educativas con padres y con niños. Y es muy divertido, es un show diferente. Material para todos hay. Nosotros los caracterizamos por llevar material para cada niño. No solamente van a divertirse nuestros hijos, sino también los papás. Van a interactuar con nuestros hijos. Nosotras quiere decir que cuando entremos no van a estar sentados. Que se hagan esa idea los papitos. Ahora que nos están viendo aquí, siempre les digo lo mismo. Si nos ven entrando a un show, no se dan idea de que van a estar sentados, sino que van a estar todo el tiempo bailando y participando con nosotros. Porque no van a la fiesta a sentarse, ¿no? Sino a jugar con sus niños. Pero de eso se trata. También divertimos nosotros los padres que somos como niños. Por ejemplo, los papás que nunca maduramos. ¿Y siempre estás tú de feliz así? Siempre. Siempre hay que estar feliz. ¿Cuánto tiempo, Estefanny, en el Recita Show? Dos años voy en Recita Show. Dos años riéndote. Bueno, no, en realidad. Y divirtiéndote. Llevo riéndome toda mi vida. Y divirtiéndote. Y divirtiéndome definitivamente con Recita Show. Claro que sí. Por supuesto que también te gustan los niños, por si no estuvieras en el grupo. Claro, me gustan los niños. Es muy divertido estar con ellos. Jugar, verlos reír. Eso es lo más hermoso, creo, de un... Bonita satisfacción. Hermosa, hermosísima. Claro que sí. Ok, amigos, entonces vamos a contarle a todo el público de Arquipeño que está mirando su programa Ritmo Tradición y Sabor, los números telefónicos para tus contratos. Bueno, nos pueden ubicar en el 97 97 15 569, también por nuestro Facebook, que es Recita Show Animaciones Infantiles Educativas. Y bueno, les comento que no solamente hacemos lo que es animación infantil, sino también hacemos eventos corporativos, recepción de invitados, activaciones, mi compañera hace clau. Trabajamos de todo, estamos incursionando muchas cosas, que gracias a Dios nos está yendo muy bien. Y de todas formas, los invitamos a ustedes a que nos llamen, pregunten por nuestros paquetes. Estamos haciendo lo mejor para el público, ¿no? Aquí en Arquipeño. Claro que sí, Teresita, muchas gracias por venir. Estefany también a ti, gracias por venir. ¿Algún saludito a alguien de repente? Sí, a toda mi familia, a mi madre y mi papi que me van a ver. Ok, algún saludo. Bueno, yo en especial a mi trabajo, que me han dado el permiso para estar aquí el día de hoy, grabando con Miguelito. Un beso para todas las chicas. ¿Puedo dar el nombre? ¿Sí? De mi jardín. Bueno, de Jardín Sonrisitas. Para ella es un beso enorme para la directora, que entienden mi trabajo realmente y me permiten estar aquí. Asimismo, para un gran amigo, que es el Payasito Chiqui y mi gran amiga Payasita Chiquilina, que gracias a ellos estamos acá presentes. Ok, y me estabas comentando un poquito, me voy a hacer un poco evidente, que tu proyecto que tienes, más adelante es de repente tener un programa de televisión, ¿por qué no? Claro que sí, es un proyecto, bueno, así como tuve este proyecto de trabajar haciendo fiestas infantiles y hacer un grupo, ¿no? Más que un grupo, un grupo humano, podría llamar. Sí me encantaría tener un programa propio infantil, que veo que aquí en Arequipa son pocos en realidad. Me encantaría trabajar con niños directamente de la tele y brindarle mis enseñanzas para que ellos puedan aprender de esta manera, ¿no? Lúdica conmigo. Aparte de utilizar lo que es mi vocación, mi carrera como maestra, ¿no? Y poderles enseñar también mediante este medio. Ok, Teresita, muchas gracias por venir al programa, gracias Stephanie. Y ahora nosotros nos vamos a dejar con un musical muy bonito que nos van a ofrecer. ¿Cuál es el musical? El Pollito Amarillito. El Pollito Amarillito que yo no voy a bailar. Ok, gracias Teresa. Gracias Stephanie. Ahora sí los dejamos con este bonito baile que ofrece Resita Show.